4 premios Oscars, Mejor Director para Bong Joon-ho, Mejor Película del Año, Mejor Película Internacional y Mejor Guión Sin duda alguna, Parásitos es una película que ha dado mucho de que hablar Y hoy te voy a comentar las razones por las cuales tienes que ver esta obra maestra Hola que tal amigos y amigos, sean bienvenidos una vez más a su segmento Funko Box ¡Comencemos! Parásitos no solo se ha convertido en la película de los Oscars, sino del año entero El director surcoreano Bong Joon-ho hizo historia en la ceremonia de los Oscars entregados el día domingo A pesar de que tenía todo en contra para ganar alguna de las codiciadas estatuas que no fuese mejor película internacional El propio director ha estado bromeando desde que comenzara la temporada de premios el año pasado en Canez A partir de ese momento el director ha recogido todo tipo de reconocimientos por parte del público y crítica Y lo ha conseguido con una película en coreano subtitulada con una academia principalmente compuesta por expertos norteamericanos Y enfrentándose a una favorita temática histórica y bélica como era 1917 de San Méndez No solo se ha llevado el esperado premio a mejor película internacional, sino que ha hecho pleno sumando las otras tres categorías principales Mejor director, mejor película y mejor guión original Una historia aparentemente sencilla Un joven sin trabajo y su familia toman un especial interés en una familia adinerada Y consiguen adentrarse en las vidas de esa familia tras un inesperado incidente que les une para siempre Como premisa está muy bien, pero ¿qué ha tenido Parásitos para convencer a ese público tan difícil? Ha conseguido captar la atención del público sin una agresiva promoción previa Parásitos competía con una cinta como Joker de la que se ha contado cada detalle desde que comenzó a escribirse el guión Sin embargo es una película extranjera, en un idioma que no es el inglés y que no está orientada a las masas Aún así ha logrado captar la atención del público Es una obra maestra del suspenso A la academia le gusta mucho el thriller y las historias que te dejan pegado en la butaca sin aliento Solo hay que ver la sensación que causó la independiente Get Out de Jordan Peele el año pasado Y Parásitos es una obra maestra del género Pasa de la comedia más negra al horror sin que casi te des cuenta Te puedes identificar con sus protagonistas Si, son sultorianos y no hablan nuestro idioma Pero las aventuras y desventuras que viven a lo largo de la cinta Hacen que te identifiques con ellos casi sin quererlo Una familia en lo más bajo de la sociedad Con personajes muy diferenciados Pero que actúan unidos Y a los que podrías encontrarte en cualquier esquina de alguna ciudad Esconde una profunda crítica social Si, la temática es absurda a ratos Pero Parásitos contiene una profunda crítica social entre sus líneas Lo que viven los Kim, la familia protagonista Lo sufren a diario en todo el mundo Millones de familias que tienen que sobrevivir día a día como pueden Sin la posibilidad de pensar en un futuro que no sea el de hoy La pobreza no es una broma Y probablemente la estén viviendo personas más cercanas a ti de lo que crees El factor sorpresa garantizado Si hay algo de lo que todo el director del cine aspira Es sorprender al espectador y dejarle boquiabierto Casi ni te darás cuenta de que la película dura más de dos horas De no ser por los créditos finales Es un thriller de los que te deja pegados En los que las escenas de sorpresa y asombro están más que garantizados Y en los que el director ha jugado con dos historias entrelazadas de manera casi perfecta Lo mejor, nada se ve forzado Lo que la hace única en su especie Creando una historia que combina terror, drama y comedia negra en todo momento Y de manera magistral Gracias a la maestría de Bong Joon-ho En el uso de luces, sombras y planos de cámara Es muy divertida Si, hemos dicho que se trata de un thriller que juega con el terror Pero también es muy divertida Absurdamente divertida Todos sus premios Conseguir premios no es garantía de nada Pero cuando los voces son unánimes en todas las ceremonias Por algo será El hype es real Pero con razones de sobra No solo se ha hecho con 4 premios Oscar Si no, también ganó el Globo de Oro a Mejor Película Extranjera Un premio SAG para el elenco protagonista Premios a la excelencia de la producción A su director Bong Joon-ho Y la palma de oro en canés Entre otros Tanta gente no puede estar equivocada Es una producción única Original Y de calidad Y bueno amigos y amigas Este fue el video de la semana Por favor no olviden dejar sus comentarios en la parte de abajo Su like Y también compartir el video Eso fue todo por hoy Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!